Hola, soy Alexa Guzmán y este es el primer avance de este día jueves. Se cerró la segunda fecha de Copa El Salvador con el debut de Alianza ante el Audaz de Apastepeque. Analizamos resultados. Recuerda que puedes vernos vía Facebook Live. Recuerda tu cita 9.30pm por Canal 21. También puedes vernos vía Facebook Live. ¡Suscríbete al canal!